Bonita la escuela Este grasa lo ha ganado ya, pero antes esto, allí todo era sembrío. Mira, Danielito, mira las vaquitas. Mira, dos vacas, están comiendo, mira cómo comen las vaquitas. ¿Quieres ver? ¿Pero es abril? Sí, es abril. Vamos a ver si me voy a ver. De acá ven, mira, para no abrir. ¿Quieres venir, Daniel? Ven. Ya lo abrí. En toda la esquina de los Estados Unidos, en el Pacífico... ¿Quieres venir a ver las vacas? Ven. Ven, te agarras de mi mano, ven. ¿Quieres venir? Están amarradas. ¿Quieres venir? Tremendo. Mire esta maderita, me dice. Tremendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy hijo de Óscar. Ah, qué bueno. Mucho gusto. Un placer de conocerte. ¿Y el señor Óscar? No, él se ha quedado. Buenos días, un placer de conocerte. Unos amigos han venido de Colombia, nos están acompañando. Colombia, qué lindo. Me voy a Colombia, ya no vuelvo más. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pues grande. ¿Colombia? Sí. ¿Colombia, sí? Sí. ¿El regreso o qué? No. No, él se va a Chimote, ya tiene pasajeros. ¿Quién, amigo? No, cuándalo más tiempo. Más bien, este, llamarlo a tu tía Mela, que le diga a tu papá. ¿Tú tienes Jaime del teléfono de los papeles? No. Adelante, adelante. ¿Te dieron? No, no, yo él. No, solamente Javier, no más, que me dijo. Cualquier cosa a Javier me dijo, me llamas. Pero no te... ¿Javier? Sí. ¿Y estás viendo? Porque él me decía, él viene en la mañana a los pueda recoger de Guadalaj. Así quedamos. Pero, este, no...